Los sistemas silvopastoriles son cualquier forma de combinación de árboles, forraje y ganado. Nosotros en Interreconquista estamos trabajando con productores ganaderos de la cuña boscosa Santa Fecina y vienen haciendo ganadería hace muchísimos años en estos sistemas boscosos. No es que inician su actividad con sistemas silvopastoriles. El beneficio que ofrece el recurso monte dentro de una explotación ganadera con objetivos de producción de carne y también de otras cosas como ser madera, poste, miel, es que el monte si bien no es de los recursos más productivos, es un recurso muy estable y estratégico. El monte produce en un momento en que quizás otras unidades de vegetación no producen y a su vez produce un recurso que es el fruto de estas árboles leguminosas que son muy importantes para la nutrición animal. Tenemos que hablar de que son sistemas que aceptan una carga de aproximadamente 0,3 equivalente vaca cuando están en un buen estado de uso. La recomendación sería hacer un ordenamiento sin cambiar la estructura del bosque. Se ve que en los últimos años hay un aumento del estrato arbustivo. Entonces sería trabajar sobre ese estrato sin querer erradicarlo, sino más bien manejarlo. También hay otras estrategias como incorporación de especies subtropicales que pueden darse como no y siempre acompañado de una estrategia de manejo. Tanto en la parte de manejo del pastoril, haciendo pastoreos rotativos, utilizando las categorías adecuadas en los potreros, como del sistema en general, a nivel de predio. Todo esto enmarcado en la Ley Nacional de Bosque, la 26.331.